Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, en el año 1946, aquí en República Dominicana hubo un maremoto o un tsunami, como le llaman, en la zona de Nagua, donde le llaman Matancita. Ahora, Nagua es un municipio donde está por debajo del nivel del mar, las costas. Después de esa época, Nagua ha venido confrontando problemas cada vez que hay temporadas de huracanes, tormentas, ondas tropicales, ciclones, etc., etc. Y la gente se mantiene con el temor de que cada vez que se presente una situación de esa naturaleza, tienen que salir prácticamente huyendo de la ciudad, porque el mar se mete a la ciudad. Ahora, casi todos los gobiernos ofrecieron, han ofrecido, ofrecieron la construcción de un malecón en esa zona con una estructura que impidiera que bajo esas circunstancias se pudiese meter el agua a esa zona. Pero ninguno cumplieron. El presidente Luis Sabinadero, en una visita que hizo allí, dijo que se iba a construir el malecón de Nagua. Efectivamente, se está trabajando. Se está trabajando allí a toda prisa, a todo vapor. Nosotros vamos a presentar ahora unas declaraciones del ministro de Obras Públicas que estuvo en la zona visitando, supervisando los trabajos. Y luego vamos a hacer un comentario sobre esta misma obra. Vamos a ver el siguiente comentario. Hoy es uno de estos días que todo el esfuerzo que uno hace, dice que vale la pena. Primero, cuando uno ve la compañía de amigos, como Freddy, como Anthony, como todos los presentes, que uno va a las comunidades donde ellos son oriundos, a responder necesidades que por años las comunidades han estado esperando. Y uno ve en el rostro de la gente la alegría y esa gratitud con que se expresan sus miradas, sus sonrisas. Y se culmina viniendo a ver el avance de obras como esta que van a transformar, no a María Trinidad Sánchez, yo diría que van a transformar la fisonomía de toda esta región. Y le van a dar un plus desde el punto de vista turístico al país. Muy satisfecho con el nivel de avance que llevan los trabajos, pero sobre todo con la calidad. Aquí las cosas se han estado haciendo con una calidad, con una supervisión del Ministerio de Obras Públicas, pero también ellos con la calidad de diseños. Fue una obra que se tomó su tiempo, porque había que tomarse su tiempo para tener todos los estudios requeridos. Son obras de alta ingeniería, esta no es una obra cualquiera, es una obra de muy alta ingeniería, donde tiene una serie de elementos que han tenido que ser tomados en cuenta. Estudios marinos, batimetrías, estudios de oleaje, de corriente, de viento, como estudios geotécnicos. Porque estamos cimentando esta vía sobre un terreno que fue pantanoso y aluvional, que lleva y tiene características especiales. Por eso, esos trabajos que ustedes están habiendo ahí, de todo ese relleno en piedra, para darle estabilidad al suelo y que pueda construirse una de las más hermosas avenidas que tendrán no solamente la República Dominicana, Freddy, que tendrá toda la región del Caribe. Realmente nos sentimos altamente felices, porque en el gobierno de Luis Abinader, del cual somos parte, estamos trayendo a Nahua la principal obra demandada de todo el tiempo por los municipios de esta provincia. Y aquí estamos observando la muestra de los avanzados que van a los trabajos. Aquí se está trabajando día y noche, Rafael. Yo he pasado, los fines de semana vengo y están trabajando constantemente. Por lo que nosotros, al igual que lo que dice del INE, nos sentimos muy felices y muy complacidos de que le vamos a traer a Nahua el malecón que tanto anhelan los municipios de esta provincia. ¡Gracias!